Vamos a hablar del sentido del gusto porque es lo que nos comunica el placer de comer. Cuando tenemos lo que se llama ageusia, es decir, no tener sentido del gusto, lo mismo podemos comer un kilo serrín que comer unas patatas rellenas fantásticas y riquísimas. Claro, ese es el problema, perder el sentido del gusto. Nosotros tenemos cuatro gustos básicos que ahora les pintaré en la pizarra y con eso no es que trabajemos, es que para el sentido del gusto necesitamos el sentido del que hablamos ayer, el del olfato. Es decir, si no tenemos olfato, nuestro gusto va a ser muy plano, vamos a transitar por los cuatro gustos y no vamos a tener los matices. ¿Qué les pasa a ustedes cuando tienen un buen catarrazo y tienen la nariz tapada y no huele nada? Que la comida, a que les sabe toda, más menos lo mismo, porque pierden ese estímulo añadido. Por lo tanto, el gusto, aunque nosotros hoy solo vamos a hablar de la lengua, se complementa con el olfato, es decir, van en parejas como la Guardia Civil. Claro, a la altura de la lengua, ¿dónde están los sabores? Y cómo los sabores, es decir, los trocinos de alimentos y sus sustancias químicas, cómo los traducimos a algo eléctrico que llegue al cerebro, que es la base de los órganos de los sentidos. Venga para acá, vamos para la pizarra a dibujar lenguas y a dibujar papilas gustativas y botones gustativos, porque la idea es, nosotros tenemos que traducir el gusto, los sentidos que tenemos en los alimentos, por ejemplo, en este plató apesta mandarina, porque alguien comió una mandarina, eso es olfato, no la voy a cantar yo con la lengua, y tenemos que conseguir que, por ejemplo, esa mandarina que alguien ha comido con gula malsana, nos consiga llegar al otro lado de la pizarra, que no es el otro lado de la pizarra, es el cerebro, que es donde siempre necesitamos que nos llegue. ¿Por qué? Porque si no llega el cerebro, nosotros podemos haber comido una boda vikinga, pero no nos ha prestado nada porque no somos conscientes. Claro, entre medias de la mandarina en la mesa y la idea y los sabores de la mandarina en el cerebro, ¿qué tenemos? Tenemos que abrir la boca y comerlo, claro, tenemos sobre todo la estructura vital, que es la lengua, que la lengua es una estructura que en la parte posterior, ya luego derivaría, aquí tendríamos la campanilla, por aquí tendríamos los dientes, tendríamos también por debajo, la hemos sacado, algunos tienen la lengua saburral muy sucia, y lo importante es que tenemos estructuras nerviosas, es decir, tenemos botones gustativos y los tenemos distribuidos en cuatro zonas, ¿qué son? Vamos a ponerlas así, numeradas, porque cada una codifica o se especializa más en un sabor. Por ejemplo, la parte de la punta se especializa en el sabor dulce. Ustedes, si tienen un montón de azúcar, ¿dónde se lo ponen? ¿En el fondo de la lengua o lo tocan con la punta de la lengua? Lo tocan con la punta de la lengua, ¿por qué? Porque ahí es donde tienen más papilas gustativas que se especializan en el sabor dulce, por lo tanto les sabe mejor. La parte de atrás son los sabores amargos. Por eso no se han fijado ustedes que cuando comen algo amargo y no les está gustando, tienen a darle engüetazos, es decir, intentar limpiar la parte de atrás de la lengua porque ahí es donde se está fijando el sabor y dicen ustedes, déjame darle cepillo para que se quite de en medio, porque ahí se localizan las papilas para lo amargo. Y luego, lo salado y lo ácido están en los bordes laterales, es decir, alimentos muy salados, si tocamos la sal con la lengua, notamos un poco de sal, pero con la punta, pero si lo metemos dentro de la lengua y nos toca los laterales, ya tenemos muchos más problemas porque ahí está muy especializado. Y las estructuras especializadas, como ya les conté en el olfato, son transductores, es decir, tienen que traducir la mandarina, esa que con gula malsana se han comido por aquí, esta banda, tiene que traducirlo en sabores, por lo tanto, algo de aquí que vamos a ampliar tiene que ser la carnecilla, que hace como una invaginación, luego hace el botón, esto sería el epitelio, y les pinto estos surcos porque son muy importantes, porque podrían ustedes decir, bueno, ¿y por qué los receptores del gusto no están en la superficie de la lengua y es plana y así no hay ningún problema? Porque aquí la papila vista desde el lateral necesita estas bolsas para que el alimento, bien ensalivado, los trocinos pequeños de alimento, es decir, la mini mandarina, se meta aquí, para que a las células especializadas en sacarle el sabor les dé tiempo, por eso cuando ustedes engullen como los pavos no les sabe a nada la comida, porque pasa tan rápido por encima de la lengua que no da tiempo a que se meta en estos surcos, impresione con su sabor, es decir, con sus características químicas a las células especializadas en traducir eso a estímulo neurológico y por lo tanto pueden engullir una batata lo mismo que pueden engullir un trozo de carne, que pueden engullir un trozo de pescado, les sabe lo mismo, verbigracia, a nada. Necesitamos que estas células de aquí, que también vamos a ampliar, tengan el tiempo suficiente de contacto con la comida para dar los chispazos por debajo, el más menos que siempre les pongo, que luego va a ir por el nervio, en este caso por dos nervios, hasta el cerebro. Estas células son montones de células que también tienen unos pelillos por aquí para atrapar el trozo de mandarina y decir, este trozo de mandarina es dulce, es ácido, es salado, ¿qué tiene? ¿qué deja de tener? ¿tiene más vitamina, menos vitamina? Traducen esa información y la transducen, nunca mejor dicho, en impulsos eléctricos, es decir, en iones que entran, en iones que salen, que luego llegan por aquí, por el facial y el glosso faríngeo, dependiendo de qué zona de la lengua, y ya tenemos la experiencia de sabor. Por eso es tan importante comer despacio, masticar muy bien, no dar dos masticadas y tragar porque no da tiempo, si van ustedes a algún restaurante y una comida de autor la engullen, el cocinero va a sacar la espátula y les va a correr a gorrazos, porque dirá, para eso trabajo yo, pues ustedes en su casa lo mismo, despacio, coman despacio, que además de la masticación ser la primera fase de la digestión, así les va a saber todo mucho más. Les dejo con las papilas y con los botones gustativos para que vean ustedes que es importantísimo eso, mastiquen, mastiquen y mastiquen. Luego, claro, la industria alimentaria se vale de ciertos trucos para perpetuar el sabor de ciertos alimentos. ¿Se han fijado ustedes, por ejemplo, que esas bolsitas de snacks, ustedes las van comiendo y cuando están llegando al final, el último sabor es el que mejor sabe? Dicen ustedes, yo quería no comer la segunda bolsa de patatas fritas de la marca esta, pero no puedo, rías, la abren y se la comen. Y no se preguntan por qué, pues porque la grasa que tienen esas patatas fritas o esos snacks, esos aperitivos, ¿para qué valen? Para pegar esos trozos de alimento en la lengua y al pegarlos se perpetúan, informan mucho más, imprimen mucho más el sabor y ya tenemos algo que nos sabe mucho mejor. El sabor es el mismo, pero está más tiempo en la papila gustativa y sabe mucho mejor. ¿Qué consiguen? Que van ustedes a comprar la segunda bolsa y comérsela. Con las pipas, lo mismo. Con muchos otros alimentos, lo mismo. Por eso ahí tienen la causa. Aquí tiene otros vídeos relacionados con este tema. Si quieres recibir aviso cuando aparezcan nuevos vídeos, suscríbase al canal y active la campana.